Desde la Fundación Añar, ayuda al niño y adolescente rionegrino con cáncer, seguimos trabajando por el sueño de la casita propia. Con la concesión del estacionamiento, logramos la adquisición de un amplio terreno en el que construiremos nuestra casita, que brindará alojamiento y asistencia a los niños diagnosticados de cáncer. Simplemente buscando SIP móvil, podés ingresar desde la app o tu computadora abonando fácilmente a Añar, seguimos trabajando para toda la provincia.